Bueno, yo creo que vamos por ahí. Yo creo que técnicamente el sistema de la administración electoral española está cada día más avanzada. Los recursos que se invierten cada día son más avanzados, tanto los autonómicos como los estatales. Se está modificando eso, el voto en el extranjero, etc. Yo creo que ahora mismo hay dos retos importantes del sistema electoral español. El primero es, y ambos implican además, primero una decisión política casi constituyente en España. Una es la participación de los extranjeros. Yo creo que es insostenible que tengamos una presencia de extranjeros tan grande como tenemos en España, que tenemos un millón, en algunos sitios son mayoría los extranjeros, y que no puedan participar en las elecciones locales. Es decir, son personas que están contribuyendo con sus impuestos, y que sin embargo, a pesar de que pagan, no pueden decidir, no pueden contribuir a decidir quién manda en su localidad, ni se pueden presentar. Yo creo que eso es una reforma, con los cambios que ha habido en los últimos años en España, es imprescindible dar cabida a los extranjeros. No sé si en todas las elecciones, en algunas elecciones, como mínimo en las elecciones locales, yo creo que eso es imprescindible. Y quien diga que no, pues en verdad se está oponiendo al devenir de las cosas. Yo creo que ese es el primer reto. Y el segundo reto, como te decía, yo creo que también es reducir la conflictividad territorial, y al menos en el ámbito estatal, intentar que las elecciones o que los resultados electorales sirvan para pacificar el país y no para solventarlo. Es decir, yo creo que no es sostenible que llevemos 30 años de conflicto permanente entre dos grandes partidos, que en la práctica cada uno tiene como un 45% de votos, que es brutal. Tenemos dos grandes partidos y un sistema bipartidista que en España está llevando a una confrontación permanente, que la política española es una política de permanente, permanente confrontación. Entonces, yo creo que hay que mejorar el sistema electoral y que hay que conseguir que no haya tanta confrontación entre los dos principales partidos y que haya un sistema más armónico en el que sea más fácil llegar a acuerdos y crear mayorías.